Muy buenos días, muy buenos días, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, mañana tan esperada. Comienza Campus Party Quito número 2. Bienvenidos, señor ministro de Telecomunicaciones, Jaime Guerrero. Bienvenido, nuestro anfitrión principal, el doctor Augusto Barrera Guarderas, alcalde del Distrito Metropolitano de Quito. Bienvenido, Juan Goulou, presidente de Telefónica Movistar. Bienvenido, Rafael Roldán, presidente de Campus Party. A nombre del Distrito Metropolitano de Quito, a nombre de Telefónica Movistar, bienvenidos a Campus Party Quito número 2. Queremos comenzar esta rueda de prensa con las palabras de Rafael Roldán, presidente de Campus Quito. Señor alcalde, señor ministro, presidente de Movistar y amigos todos, realmente llevamos en esta última semana diciendo que ya pasó un año y que estábamos precisamente con los preparativos de esta segunda edición de Campus Party Quito 2. Y en este momento, delante de todos ustedes, podemos decir que Campus Party Quito 2 está a punto. Hemos trabajado preparando lo mejor de contenidos y traemos a los mejores ponentes magistrales que en este año serán nueve y que precisamente a las espaldas de ustedes será lo que llamamos el escenario principal y los momentos Movistar. Telefónica Movistar y el municipio de Quito han hecho posible que reconocidas figuras relacionadas con la tecnología y la innovación intercambien nuevas fuentes de conocimiento en las áreas de ciencia, innovación, creatividad y ocio digital para que nuestros 2.500 campuseros interactúen con conocimiento, experiencias, proyectos y productos ya desarrollados. Este año los campuseros tendrán a su alcance 175 conferencias, talleres y torneos que serán dictados por 43 ponentes internacionales, nueve de ellos magistrales y en estos momentos estos conferencias nos van a transmitir sus experiencias a todos y cada uno de los que estemos asistiendo acá en las áreas tan diferentes como redes sociales, mapping en 4D, emprendimiento, innovación cultural, datos y comportamiento del consumidor, proyectos de artes visuales y algo también sumamente importante como es la neurociencia. En esta experiencia consideramos importante dar espacio para el talento ecuatoriano porque hay mucho que decir y darlo a conocer. De esa manera hemos hecho el contacto con 38 ponentes y expertos ecuatorianos de las distintas universidades del país como son la Escuela Politécnica Nacional, la Escuela Politécnica del Ejército, Universidad Técnica Particular de Loja, Universidad San Francisco de Quito, Pontificio Universidad Católica, entre otras. Y de manera que tenemos expositores de casi todos los rincones del mundo como son Colombia, Ecuador, Venezuela, Suecia, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, Siria, Perú, Canadá, China, India y España. En las zonas de ciencia, innovación, ocio y cultura digital tenemos también una amplia variedad de temas y tendencias como son las aplicaciones móviles, la web y software enfocado a la usabilidad, la privacidad de los datos para dispositivos móviles. ¿Cómo no? La revolución silenciosa del móvil, FERS, diseño de interfaz de usuario y experiencia de usuario para desarrolladores. La aplicación de hardware libre en arte y tecnología con proyectos visibles. Los emprendedores, jóvenes ecuatorianos que compartirán con un caso de emprendimiento, en un caso real que estamos siempre insistiendo. Y en este caso nos va a venir un joven que a los 12 años creó ya su primera empresa de software libre que se llamaba Axturis, de Axturias. La tecnología también apuesta por el tema ambiental y habrá espacios para hablar de fuentes de energía alternativas desarrolladas localmente. En astronomía realizaremos observaciones solares, si el tiempo no lo permite. Tendremos también los retos de overclock y la meta es romper este año el récord mundial de overclock con un procesador I5-3570K. En robótica se verán los prototipos desarrollados localmente que funcionan haciendo uso de sensores que detectan las ondas cerebrales. Las artes visuales y las redes sociales tienen también una especie importante en el área de cultura digital. Y finalmente la zona de ocio digital donde se analizarán las posibilidades que tienen nuestros jóvenes gamers para convertirse en verdaderos profesionales haciendo de su hobby una actividad profesional y un negocio rentable. De alguna manera queremos romper el mito de que nuestros jóvenes están todo el día pegados en el computador y que no hacen otra cosa. Realmente una de las conferencias magistrales es sobre el tema de la segunda educación. Así que esperamos que esta sea la mejor experiencia para innovar, compartir, crear y desarrollar las ideas de los 2.500 campuseros. Bienvenidos a lo que el próximo miércoles será Campus Party Quito 2.000, segunda edición 2012. Muchas gracias. Gracias a Rafael Roldán, presidente de Campus Party Quito. Si escuchamos todavía golpes y están construyendo, y es que estamos en la fase final de construcción de este recinto, ustedes son las primeras personas que pueden ingresar para ver ya los últimos retoques. El miércoles a las 12 del día se abren oficialmente las puertas de Campus Party Quito 2012. Así que rogamos, si es que nos oyen, por favor, al otro lado, en la parte de zona de feria, dejen de martillar un ratito que estamos en la rueda de prensa. Y queremos a continuación dar la bienvenida a Juan Gulú, presidente de Telefónica Movistar Ecuador. Buenos días con todos. Jaime, Augusto, Rafael, señores y señoras periodistas, muchas gracias por acompañarnos hoy. En estos días se cumplen 11 meses del primer campus que tuvimos en Ecuador. Muchos de nosotros estuvimos toda esa semana trabajando y sabemos la energía que hay en esa semana y también sabemos lo que exige desde el punto de vista físico para que todo salga perfecto. Movistar hace 15 años que empezó esta película, diría yo, en España, en varias ciudades, llevando el Campus Party, luego se fue para América. Y una noticia interesante es que el mes pasado también se realizó en Alemania, en Berlín, con 10.000 campuseros. Y hoy el Campus Party está empezando en llamarse la mayor fiesta tecnológica del mundo. Y esto es así porque nosotros le podemos llevar a nuestros innovadores y emprendedores una experiencia tecnológica como nunca jamás hayan vivido. Quiero decir algo, creo que corresponde decirlo al principio, es que esta fiesta no puede ser tal sin la cooperación pública-privada. Que es fundamental, es el camino fundamental para el desarrollo de los países. Por eso decirte, Augusto, alcalde de Quito, que es la ciudad sede de este campus, Jaime, Ministro de Telecomunicaciones, que para Telefónica, para Movistar, es un privilegio caminar este camino juntos en búsqueda de la vanguardia tecnológica de nuestras ciudades y de nuestro país. Ahora, yendo a esto, a la tecnología y al campus, el año pasado, tengo dos muy buenas noticias que darles. El año pasado nosotros entregamos con la tecnología 3 gigabits por segundo de velocidad. Este año hemos decidido incrementar por un 30% esa velocidad a 4 gigabits por segundo. Y esto se va a hacer gracias al OVNI, que está detrás de estas pancartas, que ya van a tener oportunidad de ver. El OVNI es un nombre que le dieron los compuseros porque creen que es del otro mundo. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la capacidad, la oportunidad en realidad, de navegar el año pasado, pero es una de las cosas que más nos han agradecido y que sale en los blogs y en todas las encuestas. Entonces, el OVNI es el cerebro. Y como ustedes podrán ver, esto, lo que estamos viendo acá, esto no es otra cosa que un ISP. Un ISP de grandes velocidades y capacidades. Si hacen el recorrido, verán que hay 2.500 puestos de trabajo que se conectan por fibra óptica a través del OVNI y por cuatro caminos redundantes en Punta Carnero a nuestro cable de fibra óptica también. Cable submarino de fibra óptica por el que se va el resto del mundo. Con lo cual, todo el trayecto, desde la computadora del cliente hasta el contenido que busca, está por fibra óptica y a través de equipos de alta velocidad. Yo les quiero presentar a Luis Fernández, el señor que está ahí sentado. Él es, parate, si te miran, él es nuestro responsable de redes de Movistar. Él es el encargado de haber trabajado durante varios meses con su equipo de 80 personas para que el OVNI funcione realmente bien. Y es la persona que le podrá contestar las preguntas más complicadas, técnicas. Es el que sabe. La otra buena noticia es que, como ustedes saben, Rafael algo comentó del contenido. Es decir, el Campus Party son varias cosas, pero a mí me gustaría nombrar tres. La tecnología y la velocidad de navegación, por un lado. Todo el contenido y las ponencias magistrales. Y luego la oportunidad que tienen estos chicos, estos jóvenes, de conocerse para poder emprender cosas en conjunto. Y eso es algo que aprendimos el año pasado. Y por ese motivo, nosotros creamos un espacio que se llama Rueda de Negocios, que está en el mirador Movistar. Que es un espacio privado para que aquellos que quieran reunirse sin tanto abuya, en un espacio más tranquilo, puedan hacerlo y desarrollar y acordar los negocios que quieran hacer en conjunto, los desarrollos que quieran hacer en conjunto. Entonces, para eso, en la hoja web de Movistar, hay un espacio que es simplemente para agendar la reunión y ahí lo podrán tener. Me gustaría dejar un último mensaje, que está relacionado con el cuidado del medio ambiente. Nosotros en Movistar, hace muchísimos años, miramos todo el ciclo de los teléfonos. Y por ese motivo, vamos a tener urnas en esta zona, como en la zona abierta, para que todas aquellas personas que quieran traer sus teléfonos que ya están en desuso, los dejen ahí. Nosotros nos vamos a encargar de hacer reciclado completo. Y bueno, es un pedido a la gente que cuide, que todos tenemos que cuidar el medio ambiente y nosotros estamos trabajando para eso. Así que bueno, sin más, bienvenidos y mis deseos que disfruten muchísimo el Campus Party que empieza esta semana. Gracias. Gracias a Juan Goulou, presidente ejecutivo de Telefónica Movistar. Y Campus Party es una zona de encuentro, un encuentro smart. Es la vanguardia de tecnología. Queremos invitar a Jaime Guerrero, ministro de Telecomunicaciones, para que nos acompañe con unas palabras en este espacio de vanguardia de tecnología. Muchas gracias, Rafael. Compañero alcalde de gusto. Juan, creo que esta es una grata noticia para todos y todas. El tener 2.500 jóvenes ecuatorianos, 2.500 cerebros importantes aquí, dejando volar su imaginación en un espacio muy tecnológico donde quizás no hubiera sido posible, como lo dijo el presidente de Telefónica, sin el concurso entre lo público y lo privado. Yo recuerdo hace 5 años, quizás la capacidad de todo el Ecuador era menor de lo que hoy en día tenemos aquí, de 4 gigas. Gracias al apoyo de la empresa privada, hemos logrado multiplicar por muchísimas veces esa capacidad y hoy tenemos internet en todo el país. El cable submarino de Telefónica fue un disparador que hoy es una realidad y que hace posible eventos como este. Pero lo más importante es, creo yo, el hecho de convocar aquí, a la capital de todos los ecuatorianos, a nuestra bella ciudad de Quito, a un evento donde todos los ojos del mundo se centran en estos 2.500 muchachos, en estas 2.500 almas que sabemos que nos darán siempre gratas noticias. Tendremos también la presencia de importantes personalidades, gurús de la tecnología que nos estarán visitando y estarán nutriéndonos a todos, a estos muchachos y también, por qué no, a nosotros, en lo que viene en el presente y lo que es en el futuro. Yo felicito la iniciativa y esta iniciativa que ya se repite por segunda vez aquí en Quito, a los organizadores, Rafael, el mayor de mis respetos, mi sincero agradecimiento por ese empuje, por ese empeño que hace posible, en conjunto con nuestro querido alcalde, que ha hecho todo lo posible para que esto sea realidad y, por qué no, también a la empresa privada, en este caso a Telefónica, que ha logrado hacer un evento que se lleva en las principales capitales del mundo, hoy, no por primera vez, ya por segunda ocasión, aquí en la capital de los ecuatorianos. Muchas gracias por estas gratas noticias, más bien a todos ustedes. Muchísimas gracias al ingeniero Jaime Guerrero, ministro de Telecomunicaciones. Finalmente, nuestro anfitrión principal, Campus Party Quito, por segunda vez en la ciudad sede, en Quito, con ustedes del doctor Augusto Barrera Guarderas, alcalde del Distrito Metropolitano de Quito. Buenos días, muchas gracias, estimados amigos que nos acompañan ahora. Para nosotros es una alegría, una satisfacción y una ratificación del compromiso que hemos hecho desde el año anterior. Algunos pensaban que el Campus Party Quito iba a ser una golondina, que no iba a ser más verano. Hoy estamos demostrando que no es así. Es el segundo año consecutivo en el que hacemos y nuestra aspiración es consolidar precisamente el trabajo de esta, como una ciudad que sea sede, capital, espacio, en el cual pueda desarrollarse precisamente este tipo de dinámicas, de innovación y de tecnología. Yo quisiera relevar algunos hechos que se han planteado aquí. El primero, efectivamente, esto no sería posible sin una adecuada coordinación público-privada. Este es el primer hecho. Por eso, para Rafael y para Juan y, por supuesto, para nuestro ministro, agradecerles mucho confiar en esta apuesta de cooperación público-privada. En segundo lugar, resaltar el hecho, tal como lo ha señalado Rafael, este Campus Party II está mucho más incorporado, diría yo estructuralmente, al sector académico y universitario. Están mucho más presentes los expositores, desarrollos y avances que en estos ámbitos de innovación y tecnología tienen nuestras propias universidades. Esa es una excelente noticia. En tercer lugar, explicar para todos, digamos, las múltiples significaciones que tiene esto. Por un lado, tenemos el OVNI con una capacidad que es casi de teletransportación, una maravilla. Cuatro gigas vamos a tener ahora y los dos mil quinientos chicos que están aquí conectados absolutamente. Pero además nos acompañan y nos siguen, creo que el año anterior, setenta y cinco mil seguidores tuvimos. Aspiramos que este año rompamos también esa cifra. Esto coloca a la ciudad, a este Quito innovador, tecnológico, como en el centro de todo el conjunto de cosas que se discuten y se hacen durante esos días. Nosotros vamos a incorporar además algunos elementos que nos parecen importantes en este escenario. La ciudad tiene un programa que se llama Quito Tech. Nosotros a partir de eso hemos desarrollado un conjunto de iniciativas, aplicaciones prácticas, un conjunto de cosas, desde sistemas que permiten temas de tránsito. Ahora tenemos un proyecto que es interesantísimo, detección temprana de incendios, elementos que nos sirven en los temas pedagógicos en el aula, una cantidad de proyectos que van a ser puestos, presentados y definidos aquí. La ciudad tiene además otros proyectos, tiene un concepto de ciudadano tecnológico, estamos trabajando en eso y hoy estamos haciendo un enorme esfuerzo en poner al día la propia plataforma informática de la municipalidad para tener efectivamente un modelo de gestión cero papeles. Tenemos ya algunos años el programa de Ducanet, producimos material pedagógico e informativo, entregamos y ampliamos precisamente la infraestructura de los establecimientos. Este conjunto de elementos son para nosotros una extraordinaria inversión. Si ya nos demoramos siglos en cerrar las brechas de acceso al conocimiento, sería imperdonable que ahora permitamos que tengamos brechas digitales. El alfabetismo y el analfabetismo del siglo XXI es básicamente el acceso a estas tecnologías. No dudemos sobre eso, no dudemos. De tal manera que todo lo que hagamos por extender esta frontera, por motivar nuestras mentes, por generar procesos de innovación, son la mejor inversión que podemos hacer ahora. Por eso quiero agradecer a Movistar, quiero agradecer a Rafael, esto es un enorme esfuerzo, a Eduardo, que también está por ahí, nuestro secretario de Desarrollo Productivo, al Ministerio, a todos los técnicos, y desearles a los chicos que vienen acá, como siempre, con los brazos abiertos. Tenemos gente, me imagino, de todo el país, que va a concentrarse a partir de este miércoles. Les quiero comentar, además, nosotros hemos becado a un número de chicos que han hecho méritos para que el tema no tengamos ningún problema de falta de accesibilidad. Y para Quito, por supuesto, es una enorme alegría, una satisfacción, un orgullo que seamos ahora sede del Campus Party 2, edición 2012. Bienvenidos a todos y a todas a esta capital de la innovación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Augusto Barrera Guarderas, anfitrión principal de Campus Party Quito. A continuación abrimos espacio para la rueda de preguntas. Si es que hay preguntas. Por favor. Espera un ratito, te pasamos un micrófono porque no se escucha. Buenos días, Teleamazonas. Quería preguntarles, que nos explique un poco, ¿cómo va a ser la dinámica? ¿Quiénes son esos 2.500 chicos que van a venir? ¿Cómo se inscribieron? ¿Quiénes son? Y bueno, también leí algo de un bautizo digital. ¿En qué va a consistir esto? Gracias. Nosotros tenemos ahora, a través de los sistemas de trabajo en los barrios, etc., una especie de alfabetización digital. Trabajamos con chicos, con adultos e incluso con adultos mayores. En el contexto de este Campus Party, vamos a hacer un bautizo digital a todos quienes han trabajado en nuestros procesos de capacitación, de acceso precisamente a temas de información y tecnología. Entonces vamos a hacer un bautizo digital para personas que, incluso siendo adultos, no han tenido acceso precisamente a estos temas. Eso lo vamos a hacer en el contexto. Rafael va a explicar mejor ya la mecánica y la dinámica del evento. Gracias. Bueno, Campus Party, el primer objetivo de este Campus Party Quito 2 fue presentar la página web. Si recordáis, eso fue entre el mes de febrero, perdón, en marzo, y en abril ya hicimos la presentación oficial de esta segunda versión. En ese momento que se abre la página web, los campuseros, bien los que hayan estado el año pasado, pueden reinscribirse porque ya tienen la experiencia del año primero. Y se les da un mes de plazo más o menos. Cuando se acaba ese periodo, se siguen inscribiendo el resto de campuseros. No hay ninguna selección, como nos preguntan en distintos medios, es una autoselección. Yo ponía el ejemplo de cuando se hace la carrera en Quito, de un maratón o algo, nadie les hace un examen para ver quién puede correr y quién no. No, se autoexaminan ellos, o sea, se autodeciden ellos. Y el único tema en común es que les guste la tecnología y que vengan a disfrutar durante estos cinco días, bien sea en cualquiera de las zonas que tenemos. Hay personas que vienen a investigar, hay personas que vienen a desarrollar software y hay personas que simplemente vienen a ocio digital. Una vez que tenemos ya los 2.500 campuseros, el próximo miércoles, o sea, este miércoles, a las 12 del día, es decir, dentro de dos horas más de las que estamos ahora, se hace la entrada del primer campusero. Para eso, todo lo que es el recinto está perfectamente ya ubicado, las conexiones, de hecho lo van a poder ver al terminar esta rueda de prensa. Vamos a visitar lo que es el OVNI y van a ver cuál es el modelo, que son mesas y en cada una de las mesas hay una conexión a la energía eléctrica, que también es importante, y una conexión al internet. Y estas conexiones son directas, es una de las cosas que insistíamos para garantizar precisamente esos 4 gigabytes que va a tener cada uno de nuestros campuseros. Cada uno de ellos se instala en el área que quiere, o sea, esto es la libertad que empieza desde el momento que lo planteamos. Entonces, cada una de las 4 zonas o de las 11 áreas es para que los jóvenes campuseros, jóvenes de entre los 10 y los 70 años, puedan estar acompañándonos. Vale la pena recordar que el miércoles a las 12 empieza el registro, muchos de ellos han registrado, pero vienen a por su credencial, y los que se quedan a dormir, se les asigna a la entrada, vieron una gran carpa, que dentro de esa gran carpa están las carpitas, donde va a dormir cada campusero o campusera. Y también, al lado de donde están ellos, tienen todo el tema de duchas, todo el tema de servicios higiénicos que ellos van a necesitar. Y un poquito enfrente, justo donde estamos viendo, tienen también un área de restaurante, que van a tener durante las 24 horas, ellos tienen las posibilidades también, porque tienen costumbre de comer también todos los días. Así que también eso está previsto. Y el resto, las conferencias magistrales, o sea, hay una parrilla que llamamos de contenido, donde están todos esos conferencistas. Si se fijan, hay cuatro escenarios que funcionan a la vez. Más un escenario principal, que es el que tenemos aquí atrás, y más un barcam. Cuando el escenario principal funciona, efectivamente, todos se concentran en este gran conferencista. O, lo que es importante, y ya lo reflejó el señor alcalde, se puede seguir también a través del Campus TV. Se puede seguir por televisión, por internet. Entonces, hay jóvenes, o que vienen aquí, o incluso pueden estar en la otra esquina y lo están oyendo por internet. Al igual que más de 80.000 que tuvimos el año pasado de conexiones. Esto es muy importante también, y hablábamos también con el municipio, con Eduardo, de que se va a promover también que en las diferentes escuelas de Quito, que no puedan asistir directamente, puedan seguir estas conferencias, las que consideren de interés. Entonces, todas ellas se están grabando, porque si alguien tiene interés en alguna de ellas, puede también acceder. Y luego, otra parte, la última, diríamos, importante, de cara a ustedes, medios de comunicación, es que tienen también su zona de Campus Media, o Campuseros Prensa. Entonces, también están justo aquí al lado, detrás de estas pancartas, y también tienen las mismas facilidades que tienen ellos. Tienen la misma conexión a los 4 GB y tienen su conexión eléctrica. La pequeña diferencia es que tienen también un cafecito y alguna cosa de esas. Gracias. Como decía Rafael, estamos retransmitiendo toda la conferencia de prensa, al igual que van a ser retransmitidas todas las charlas a través de Campus TV, pero también a través de Movistar STV, que hemos abierto un nuevo canal en Movistar. Así que lo pueden seguir. Estamos con streaming en este momento. Más inquietudes. No hay más inquietudes. Queremos saltarnos un poco el protocolo. Tomen esto de aquí. Para andar en Campus, uno realmente no viene vestido como hemos venido vestidos aquí. Así que queremos hacerles entrega oficial a Jaime y a Augusto del atuendo que necesitan como campuseros. Así que, por favor, para que se puedan poner el atuendo de campuseros y vayan campusiando por Campus Party, Quito. Por favor. Por ahí piden que se pongan. No, que vengan puestos. Que vengan puestos para campusear como tienen que campusear. Bienvenidos a Campus Party. Bienvenidos a la zona Smart. Bienvenidos a este encuentro Smart. Bienvenido a la tecnología. Bienvenido a la tecnología.